No tomarás el nombre de Dios en vano. Hola amigos, bienvenidos a su devocional, los discípulos de Jesús. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy bonito que está en los mandamientos, y es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Fíjate muy bien, amiguito, esta palabra está en Éxodo 27, dice, No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esta palabra está muy fuerte, amiguitos, ¿por qué? Porque a veces nos es fácil decir a la ligera el nombre de Dios, ¿verdad que sí? A veces decimos, ay, te lo juro por Dios, no, sí, delante de Dios, y aseguramos las cosas usando el nombre de Dios, en vano. ¿Qué es usar las cosas en vano? A la ligera, sin ninguna razón poderosa, en vano. Por ejemplo, cuando vas a comprar las tortillas y estás cerrado, y que dices, ay, nomás fui en vano, o sea, para nada. O sea, fuiste sin conseguir lo que querías, o sea, o fuiste a dar la vuelta y, uy, para que estuviera cerrado. Eso es en vano, ¿sale? Entonces, te pregunto, ¿cuántas veces has usado el nombre de Dios en vano, a la ligera, sin ningún motivo fuerte, sin ningún motivo importante? Ay, amiguitos, yo me acuerdo que para mí antes era muy común decir, ay, delante de Dios, no, sí, delante de Dios que me está escuchando. Y sí, no quiere decir que esté mal decir eso, porque a lo mejor estás diciendo algo que verdaderamente es cierto. Está bien, pero no lo uses a cada rato. Ay, sí, por Dios, ya saben que antes era así como que, ay, sí, por Dios, por Dios. Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano. Fíjate muy bien, otro ejemplo muy importante de cuando podemos tomar el nombre de Dios en vano es cuando se cuentan chistes. ¿Nunca te ha tocado escuchar un chiste que hable de Dios o de Jesús? Sí, yo cuando era más pequeña escuchaba chistes de esos y claro que me reía. No había tenido mi encuentro con Dios, claro, pero aún así se me hacía normal. No solamente los escuchaba y me reía, también los replicaba, o sea, se los contaba alguien más. Entonces, te invito, amiguito, seamos más conscientes de ahora en adelante y no usemos el nombre de Dios en vano. Bueno, ya sabes, las típicas formas en las que se usa es delante de Dios, te lo juro por Dios y los chistes. Probablemente tú tienes más ejemplos, así que no usemos el nombre de Dios en vano, ¿sale? Y bueno, si tú también has usado el nombre de Dios en vano, pues, ¿qué te parece que le pedimos a Dios que nos perdone? ¿Sale? Que nos limpie con su sangre y pues a partir de hoy hay que poner en práctica lo que aprendimos. No usarás el nombre de Dios en vano, ¿sale? Cierra tus ojitos. Papito lindo, muchas gracias porque en esta ocasión tú nos hablas de que no debemos usar tu nombre en vano y probablemente ya lo habíamos escuchado, pero a veces se nos olvida. Te pedimos que nos perdones por todas aquellas veces en que usamos tu nombre en vano, jurando o diciendo que delante de ti, o aún prestando nuestros oídos a chistes que no debemos escuchar. Y peor aún, cuando los contamos a otras personas y provocamos que ellos también usen tu nombre en vano. Perdónanos, papito lindo. De verdad sentimos un profundo arrepentimiento porque sí lo hemos hecho. Reconocemos que hemos pecado contra ti, pero sabemos que tú estás ahí listo para perdonarnos, Dios. Gracias, papito lindo, por tu amor y tu perdón y tu salvación. Te pedimos que de ahora en adelante selles esta palabra en nuestro corazoncito y nunca más volvamos a usar tu nombre en vano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amiguito, ya sabes, de ahora en adelante no usar el nombre de Dios a la ligera o en vano. Adiós. 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 Adiós.